Bueno, pues brillantez en la cancha, oscuridad en algunos de los festejos de algunos jugadores de la Argentina, pero creo que tenemos que destacar ayer mi colaboración en el diario Excellencia, mi estimado Pascal fue pues un homenaje muy pequeñito, pero muy sentido a Messi, un hombre que no solo se ha significado por ser el mejor jugador de nuestro tiempo, sino que se ha significado por un hombre humilde, centrado en sus declaraciones, nunca de la mano de escándalos, en un entorno familiar, caramba, da gusto encontrar una figura de un deportista que además de ser grande en la cancha, tiene un balance personal y lo tiene muy claramente ante el mundo, porque casi siempre los grandes deportistas desafortunadamente van de la mano de los escándalos, de mostrar pocos valores personales, y creo que Messi en ese sentido reúne muchos requisitos. Y del Tata Martino, y del arbitraje ayer del señor Marciniek, Tomás, Simon perdón. Qué desastre, eh. Marciniek, ni hablar, mejor hay que hablar de las cosas bonitas, y creo que Messi es un ejemplo. No, y además todavía le dan una medalla, yo sé que es una tradición, no entiendo por qué le dan medallas a los árbitros, pero todavía le dan una medalla como si hubiera hecho un buen trabajo. No, fue un trabajo desastroso, y no solo contra Francia en general. Terrible, terrible, para todos lados, un fracaso del arbitraje, eh, una, pues, área de oportunidad enorme que tiene FIFA y el arbitraje del mundo en general, así como los señores de FIFA tienen que limpiar la casa, eh, para citar a un expresidente, en, hablando de FIFA, que está llena de tepocatas, alimañas, y víboras panteoneras, que hay mucho que hacer para, para barrer las escaleras, como nos decían, de arriba para abajo. No es correcto. Gracias, querido Pablo. Fuerte abrazo, Pascal. Gracias. Gracias. Gracias.